¿Inteligencia artificial en Minecraft? Pues sí, estás en lo correcto, y esto se logra a través del mod Baritón. Si te intrigas saber cómo este puede mejorar tu experiencia en Minecraft, estás en el lugar adecuado. Hoy te voy a dar la guía definitiva de Baritón, centrándonos en todos los comandos esenciales que ofrece este mod, desde que encuentre minerales por ti hasta que puede ir a coordenadas por sí solo sin que tú tengas que mover el skin. No olvides darle like y suscribirte. Ahora sí, comencemos. ¡Hola chicos! Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy, como ya les expliqué, pues les traigo la guía de Baritón, definitiva. En todos los comandos, porque hubo comentarios que me dijeron, oye, explícame acerca de Baritón, entonces yo les hice caso y aquí lo hice, ¿ok? Juntamos con Litematic, con Schematic, te sirve para conseguir cosas más rápidas en cervejas anárquicos, para muchísimas funciones, ¿ok? Y anteriormente les hice dos videos hablando también de Baritón. Uno explicando, pues, qué es Baritón, cómo se instala, etc. Y otro sobre cómo lo puedes usar con otros hacks, como lo es MetreClient, Litematic, Schematica, entre muchísimos más. Y que si no los has visto, te los recomiendo, lo voy a dejar en las tarjetitas o en la descripción, para que puedas entender más o menos de qué hablo y no te vayas a perder, ¿ok? Ok, el primer comando que vamos a probar es Goto. Entonces, en el chat, el prefijo de Baritón es Gato, ¿ok? Entonces, en el chat vas a poner el prefijo seguidamente de Goto y tienes que poner las coordenadas X, Y y Z, que es, pues, a donde quieras ir. Por ejemplo, yo aquí voy a poner coordenadas X, ¿ok? Que se me acaban de ocurrir. Y le vas a dar Enter y automáticamente Baritón va a ir a esa dirección. El segundo comando es, sigue siendo de la rama de Goto, pero en este caso no son para coordenadas, sino que puedes ir a una construcción específica de Minecraft o que busque un bloque. Por ejemplo, aquí le puse que vaya a donde esté un Ender Chef. Entonces, ¿qué va a hacer Baritón? Va a caminar hasta que se encuentre con el objeto que le especifique o con el bloque que le di. Entonces, aquí no va a parar hasta que encuentre el Ender Chef que le pedí, ¿ok? Entonces, este Baritón sirve para encontrar objetos para caminar por sí solo, tiene muchísimas funciones y que tú le puedes dar muchísimos usos, ¿ok? El tercer comando es Gato, Goal. Hay Goal, Goal Claire y WP, ¿ok? ¿Para qué sirve Goal? Bueno, vas a anotar en el chat Goal y vas a ver que se va a poner aquí como una barra de color verde que esté en un bucle de que está subida, 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 ¿vale? ¿Y esto para qué es? Bueno, pues Baritón tiene, digamos, que también para guardar Home, ¿ok? Para guardar locaciones que tú quieres tener ahí por cualquier cosa, ahí tengo cosas. Para guardarlo o para quitarlo, pues para eso es Goal Claire. Le vas a dar ahí Enter y automáticamente se va a borrar esa locación que acabas de guardar. Y estos dos comandos por sí solitos, o sea, así que los anotes, básicamente, pues no te sirven de nada. Pero van acompañados de WP. Este que es, pues como un punto específico, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, me voy a poner aquí y voy a guardar, digamos, que un Home, ¿ok? Entonces vas a anotar en el chat el prefijo de Gato. Seguidamente de Set Home y le voy a poner un nombre, ¿ok? Yo le voy a poner Aztequita. Le voy a dar Enter y ahí se guardó, digamos, que mi Home, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Te vas... Me voy a alejar un poquito, o sea, irme a otra dirección para que vean que automáticamente cuando yo le ponga que vaya a mi Home llamado Aztequita, va a ir. Si pones en el chat Gato y la letra WP, vas a ver que te va a poner los Y Points que tengas. Pero, por ejemplo, si yo me alejo un poco, me voy a ir hasta acá. Muy bien, aquí. Y ahora en el chat voy a anotar el prefijo de Gato, después WP, Goto y el nombre del Home como le haya puesto, que en mi caso es Aztequita. Le voy a dar Enter y como ves, Baritón empieza a caminar hacia la ubicación específica donde guardamos ese Goal, ese Home, ¿ok? El comando número 4 es para detener todas las acciones que está haciendo Baritón, que es Gato Stop o Gato Cáncer. Por ejemplo, si tú estás utilizando un Goto para ir, pues, a unas ciertas coordenadas y sabes que dices, no, ya no quiero ir ahí, no tengo nada importante, y no sé cómo dejar, no sé cómo hacer que Baritón deje de estar caminando, pues tienes que anotar en el chat Gato Stop o Gato Cáncer, y se va a cancelar cualquier acción que esté haciendo Baritón y ya puedes tomar control de tu muñeco. El comando número 5 es Mine, ¿para qué? Pues para minar, obviamente. Entonces, en el chat tienes que anotar Gato Mine, y aquí puedes especificarle un bloque o un mineral en específico. Por ejemplo, yo quiero que mine, no sé, hierro, ¿ok? Entonces voy a anotar iron, guión bajo, guán, así, guión bajo, ahí está, muy bien. Y automáticamente va a empezar a buscar dónde está el hierro. Lo que sí tienes que tener cuidado es que si vas a ocupar Baritón para minar, tienes que dejarle todas las herramientas necesarias en tu inventario. El pico, la pala, el hacha, y para esto lo puedes juntar con otros hacks para que coma por sí solo cuando se le está acabando los corazones, que se ponga Totem solo por si se le da algo, Kill Aura, aquí es donde puedes mezclarlo con los hacks para que, pues, sea más productivo el muñeco, ¿ok? Muy bien, vamos con el comando número 6, que es Click. Dirás, ¿para qué? Así tal cual se escribe, Click. Este sirve, pues, para que tú con el mouse puedas seleccionar a qué dirección quieres ir. Por ejemplo, ya le puse en el chat Gato Click y como ves me deja ponerle en pantalla como un cuadrito verde. Entonces, tienes que apretarle al Shunk al que quieres ir y puede ser muy lejana. Por ejemplo, yo puedo ponerle hasta esa montaña que está al fondo que, pues, se sale, digamos, que de mi Shunk porque se ve está como blanco. Entonces, yo le puedo poner hasta allá y el varitón automáticamente va a ir ahí. Eso es por si no sabes las coordenadas, pero, pues, dices, ¿sabes qué? Quiere ir ahí. Entonces, le vas a apretar y automáticamente el varitón va a empezar a ir a la ubicación que le señalaste, ¿ok? Este comando sería el número 7 y es Follow. ¿Para qué? Bueno, pues, este yo creo que les va a gustar muchísimo. Es muy útil porque con este puedes seguir a jugadores, a un solo jugador, a entidades o a una entidad en específico. Por ejemplo, en el chat vas a poner Gato Follow Player. Seguidamente ve el nombre del jugador al que quieres que siga. En mi caso estoy en un mundo sola, entonces no tengo a quién seguir, pero si estuviera jugando con mi hermano, por ejemplo, le pondría Follow Player Marito Yete. Y el varitón lo va a buscar y va a seguir a Marito Yete hasta que yo le diga que se detenga y lo va a seguir. Si Marito se mueve, mi skin se mueve. Si Marito empieza a correr, mi muñeco va a correr atrás de él. Digamos que es como su sombra. Y si quieres que siga, pues, a todos los jugadores que estén ahí dentro de su campo de visión, tiene que ser Follow Players, ¿ok? En plural, no especificando solamente a uno y le vas a dar Enter. Pero también hay Follow para seguir a entidades. Por ejemplo, vas a poner en el chat Gato Follow Entities. Y vas a ver que todas las entidades que estén se van a poner como con líneas verdes, ¿ok? Y se va a enfocar en uno que esté más cerca de él y lo va a empezar a seguir. Por ejemplo, aquí el perro se movió, mi skin se movió. Así con todos, ¿ok? Y si quieres que siga, pues, a una entidad en específico, en lugar de Entities, tienes que poner Entities. Al final con Tienda, ¿ok? Y especificar el nombre de la entidad que quieres que siga. Por ejemplo, yo le voy a poner que siga a la abeja que acabo de poner. Y automáticamente va a buscar a una abeja y la va a empezar a seguir. Y como ven, la abeja está hasta ahí arriba. Pues Baritón va a ir hasta ahí arriba y va a seguir a la abeja cada vez que se mueva, ¿ok? El comando número 8 ya lo hemos visto en videos anteriores y es Build. Este es para construir litemáticas, schemáticas, todas las construcciones que tengas. Y este se escribe como gato, build, después el nombre de la estructura, o sea, como hayas guardado tu schematic en la carpeta. Y después el punto schematic. Acuérdense que tiene que ser punto schematic porque punto schem no lo lee, ¿ok? Tienes que checar muy bien eso en tus esquemas. Entonces, una vez que le das, le vas a dar Enter y automáticamente va a empezar a construir esa construcción. Obviamente yo aquí no tengo schematic, pero si quieres ver como él hice algunas construcciones, te los dejo los demás videos en las tarjetitas, ¿ok? El comando número 9 va de la mano con el de build porque este es gato schemática. Este es para construir la schematic que esté actualmente cargada. Por ejemplo, si ya acomodaste tu esquema, si ya lo tienes específicamente en el lugar donde lo quieres, tienes que darle diagonal schemática y va a empezar a construir ese esquema que está acomodado, ¿ok? Porque Build lo empieza a construir pues así, ¿no? Nada más te construye la construcción donde yo quiera. Pero con schemática te va a construir la que ya esté cargada, ¿ok? La que ya tengas ahí el holograma listo para empezar a construir, ¿ok? Entonces, el comando número 10 es para hacer túneles. Dirás yo, ¿para qué quiero un túnel? Bueno, pues esto se ocupa muchísimo en servidores anárquicos para diferentes dupeos. Por ejemplo, en el burro necesitas un túnel con ciertas medidas. Entonces, hay dos formas. Si solamente pones gato, túnel, te va a hacer un túnel, digamos que de dos de alto y todo recto, ¿ok? No te va a hacer más profundo, ese va a ser el túnel hasta que de plano le digas stop. Pero si tú quieres un túnel más amplio con unas medidas exactas, pues tienes que ponerle gato, túnel y tienes que ponerle tres números. Y te voy a explicar por qué tres números. Porque el primer número es para la altura, el segundo número es para el ancho y el tercer número es para la profundidad, ¿ok? Entonces, yo aquí le voy a poner que quiero un túnel de tres de alto, que sea de cuatro. Que sea tres de alto, cuatro de ancho y veinte de profundidad. Y cuando le dé enter, automáticamente va a empezar a hacerlo él, pero le tienes que dejar las herramientas necesarias, obviamente. Porque si no, lo va a empezar a romper con la mano y de aquí a que acaba vamos a tardar horas. Y como ves, automáticamente empieza a hacerlo con las medidas específicas que yo le di. Esto nos va a evitar muchísimo conflicto de estarlo haciendo nosotros, de estar practicando, etc. Y aquí no puedes dejar que construya tu túnel y te puedes ir a hacer otras cosas. Solamente tienes que venir a checar que su inventario no está lleno, que tenga comida, que tenga las herramientas. Y él va a hacer todo el trabajo, ¿ok? Y él va a ser demasiado rápido, sinceramente. Entonces, una vez que acabe, vas a ver que te va a quedar así, derechito, exacto, bien bonito, como si lo hubieras hecho tú en cuestión de segundos. Entonces, esta es la ventaja de Baritón, te facilita la vida. El comando número once es explore, que como el nombre lo dice, es para explorar el área en el que estés. Para activarlo, o bueno, para ejecutarlo, tienes que poner en el chat gato, explore y las coordenadas de X y Z. De lleno, porque queremos que empiece a partir de donde estamos nosotros, de la línea en la que estamos nosotros, ¿ok? Entonces, si le pones unas coordenadas, va a empezar a explorar en esa área, pero por otro camino, por el que tú no te hayas venido, pues para que explores más terreno, ¿ok? Entonces, te sirve para encontrar, pues, más bloques, más minerales. El comando número doce y trece vienen agarraditos de la mano, ¿ok? Entonces, una vez que van a guardar, pues, esta como ubicación, tienes que ponerle gold invert y vas a ver que se van a poner esas barritas verdes. Después vas a poner en el chat gato invert y ¿qué va a hacer? En lugar de acercarse a esa ubicación, va a hacer todo lo posible por alejarse lo más que pueda de ahí. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que encuentres útiles los comandos que te acabo de mostrar que tiene Baritón y que los utilices, pues, para que tu experiencia sea mejor y así te facilite jugar, te facilite encontrar cosas, todo, todo, todo eso, ¿ok? Si te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte, comentar qué otro video quieres, ya viste que sí hago las ideas que proponen ustedes. Gracias por quedarse hasta el final, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.